Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón Con apenas un par de incorporaciones con respecto al grupo del año pasado Hugo León y El Chúa Bueno pues esto te suena verdad, recientemente ha finalizado el concurso oficial de agrupaciones de carnaval de Cádiz También lo ha hecho aquí en Alcalá de Guadaira Pero el carnaval aún no se ha terminado Carnaval es todo el año, sobre todo para todos aquellos que nos gusta esta fiesta tan tan popular Y esta noche estarán ellos aquí en Alcalá de Guadaira Hablamos de la comparsa de Antonio Martínez Ares La eternidad Cada día tenemos toda la eternidad Como un gatitano da su último aliento El farol de mi proa se va encendiendo Y me brotan mil flores, rosarios, cadenas Y dibuja mi cara Y dibuja mi cara Toda su pena Lo recojo en mi marca Mi marca caletera Con mi traje de gala De siglos y de estrellas Me da cambio un recuerdo Una reliquia de amor Y entre nubes vemos alas Nos van a morar Ah, 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 ah Y a la ciudad del cielo, que no es madre mía, abre el marquero, abre el marquero. Ay, 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 abre el marquero. Oh, 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 oh. Otra vez tierra mía, otra vez ya lo ven, ya lo ven Otra vez de nuevo enamorado Se me suelta maleón y dejo una canción Corazón, la razón para irme lenta La vida es un culo carnaval, 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 carnaval Vamos a celebrarlo Que si vas a telón y me llega el adiós El adiós, el adiós, el adiós Que me coja cantando, que me coja cantando Ah, traigo un alma perdida Ah, de lo mismo que la mía Ah, nunca es un banderero Ah, abre tu puerta al marquero Oh, 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 oh Díate si te quiero Mi cadiz bonito Cada vez que te canto Te resucito No solamente resucita a esta comparsa, a esta agrupación Sino es que ellos creo que resucitan Y van a resucitar pues a toda nuestra localidad Y a todos los fans del carnaval Que hace ya algunos meses Agotaron las entradas con un lleno absoluto Que es con lo que se presentan esta noche En el Teatro Auditorio Riberas del Guadaira La comparsa de Antonio Martínez Ares Y lo hace además también con esa antología pirata Que además va a presentar un alcalareño Nuestro amigo Jorge García Y hablando y hablando de carnaval Como esto aquí en Alcalá de Guadaira no se para Pues hemos querido contactar con nuestro amigo Antonio El gerente de la Dolce Vita en Santa Lucía Buenos días, Antonio Hola, buenos días, Sonia Ahí estábamos escuchando un poquito de carnaval de Cádiz Que llega aquí al teatro esta noche Alcalá de Guadaira Pero a la Plaza de la Mujer Aceitunera También llega el carnaval este próximo sábado Día 11 de marzo, ¿no? Pues sí, ya estamos así ultimando Y ya podemos dar las últimas coletadas, ¿no? Últimas coletadas del carnaval Un carnaval que en Alcalá de Guadaira Pues tiene a muchísimos seguidores Y que vamos a poder ver precisamente Allí en la Plaza al Aire Libre Este próximo sábado Con un evento que organizas por cuarto año ya consecutivo No, quinto, quinto Quinto año consecutivo ya No hay quinto malo, ¿no? No, no, es que nada de lo que organizas es malo, Antonio Cuéntanos un poquito para todos los oyentes de Radio Guadaira Que aún no conocen este encuentro carnavalero Que vienes organizando ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar allí? Bueno, vamos a encontrar, pues, seis agrupaciones Una de ellas va a ser La Calle Jena Que no hemos tenido oportunidad de verla en el teatro Ajá Y después, pues, tendremos una gran barra allí montada Con sus precios populares Para que todo el mundo pueda acceder a comerse sus tapitas Y sus cervecitas y escuchar un poquito de carnaval De carnaval, seis agrupaciones, todas ellas locales Una de ellas, además, callejera Que, pues, solamente la hemos podido ver en el hornazo Y en cuatro sitios A los que han ido para presentar su repertorio Y que este sábado vamos a tener la oportunidad de poder ver nuevamente Allí en la Plaza de la Mujer de la Aceitunera Que recordemos que es donde está la Dolce Vita de Santa Lucía Justo detrás de la antigua crem Además de poder disfrutar del carnaval ¿Qué es lo que ofrece la Dolce Vita a esas agrupaciones Que van a participar en este encuentro carnavalero? Pues, lo que sí vamos a hacer Como siempre hacemos todos los años Es el concurso al mejor popurrí Concurso al mejor popurrí Que va a estar valorado el premio en... En una placa Y después de dar uno Se llevará un premio benéfico Cada uno se llevará un premio benéfico Muy bien, entonces... Se encontrarán varias empresas que... Que participan conmigo Aquí de Alcalde de Bambiga ¿Cuáles son esas empresas, Antonio? Pues, son... Cruzcampo de Guanturcoso La imprenta de Mayana Café Borrado La frontería de Manuel Valencia La panadería que nos ha dado un mazo buenísimo Para que lo probamos que son los Virgen de Rosario Ah, muy bien Y los magníficos helados alcalde Y, Antonio, ¿recuerdas el nombre de las agrupaciones Que van a estar este sábado, actuando allí? Pues, va a ser la polmavera De la comparsa de las niñas También va a ser mi caminino De la comparsa de... La chirigota de aquí de Alcalá La que te he dicho La que te ha llegué a los magnetos térmicos La chirigota de Pichón Ajá La de por mis pelotas, me parece ¿No? Por mis pelotas, me parece Exacto Y también ya la chirigota de... Las farolas, ¿cómo se llamaba? Sí, la chirigota del cojo Las sectas de los Illuminati Los Illuminati Eso es Y... Creo que no... Bueno, sí, la de la famosa chirigota del pata Ay, la chirigota del pata, claro que sí Que vienen este año de banda de rock De rock Y van muy bien Pues bien, un encuentro carnavalero Del que vamos a poder disfrutar este sábado Con un premio al mejor popurri Y a partir de qué hora, Antonio Nos citas allí en la Plaza de la Mujer Aceitunera Pues empezaremos a partir de las 2 de la tarde A partir de las 2 de la tarde Para que no nos tengamos que levantar tempranito Sino que vayamos tranquilito Cojamos sitio en la plaza Que es una plaza, la verdad, bastante amplia Y además también ideal para los niños Para ir con la familia Y además de tomarnos una cervecita Pues ya vamos empalmando también un poquito Con el cubatito y el cafelito, ¿no? El cafelito y las torrillas Que ya estamos en Cuarema Que ya estamos en Cuarema Aunque nosotros aquí el carnaval no cerramos Vamos, ni... No cerramos No cerramos ni con qué Bueno, pues Antonio Muchísimas gracias por invitarnos A este encuentro carnavalero Y allí estaremos, sin duda Disfrutando del buen carnaval Y además también de las buenas temperaturas Porque como bien sabes Va a ser un día Va a ser un día estupendo Afortunadamente pues sí Menos mal Porque el pasacalle se le... Se fastidió un poquillo Sí, se fastidió un poquillo Con el tema de la lluvia Y demás Se tuvo que retrasar la salida Después también la gente Pues no tenía muy claro Si finalmente salía o no salía El desfile Y al final, bueno, pues Estuvieron los que Los que tenían sus carrozas Y las agrupaciones y demás Pero luego tampoco El ciudadano de a pie Participó de forma multitudinaria En el desfile Pero bueno, esto es lo que tiene también Este tiempo Y sobre todo el riesgo de lluvia Que nunca sabe Como con la Semana Santa Nunca se sabe Que es lo que va a pasar Y si va a dar salida o no Bueno pues Antonio, muchísimas gracias Y ánimo Y invitarte a que sigas organizando Otro año más Este encuentro carnavalero Que reúne a las agrupaciones De carnaval de Alcalá de Guadaira Y también al público alcalareño Pues muchas gracias Y os espero a todos, ¿eh? Claro que sí Allí estaremos Sin duda Y haremos un buen día Seguro que sí Gracias Gracias Antonio A ti Adiós, buenas tardes Gracias Adiós 11 minutos para alcanzar Las 11 de la mañana Y aquí seguimos En Radio Guadaira Ya sabes que este sábado Día 11 de marzo Tienes el quinto encuentro De agrupaciones de carnaval De Alcalá de Guadaira En la Plaza de la Mujer Aceitonera Un evento que lleva 5 años Organizando la Dolce Vita De Santa Lucía Que se encuentra En la Plaza de la Mujer Aceitonera En la zona de Santa Lucía Justo detrás de la antigua crema Ahí encuentras un lugar Ideal Para pasarlo en familia Y poder disfrutar además También del carnaval Al aire libre Además con la oportunidad De que en esta ocasión El día va a ser maravilloso Y maravillosos son Los espectáculos Que nos está trayendo El Teatro Auditorio Riberas del Guadaira Que no para De completar El aforo Con cada uno De los espectáculos Y es que La comparsa De Antonio Martínez Ares Ha traído A mucha Mucha gente Hace ya Un par de meses Que las entradas Se encontraban agotadas Así que si tienes la oportunidad De ir esta noche Disfruta del buen carnaval Alcalá Día a día